Estamos muy contentos porque superamos las expectativas de ventas de entrada, así que estamos a salón lleno y bueno, colaborando también la gente con nosotros, estamos con varios premios y demás, así que un muy buen balance tenemos y bueno, la gente como siempre de San Carlos nos ayuda. Esto es lo que vemos, ¿cuántas personas más o menos en total asistieron a este evento? Y hoy podemos contar con 200 personas, por eso estamos a salón lleno. Sin contar los chiquititos, los mayores son 200. Y bueno, y la respuesta de los comercios, de quienes aportaron su regalo para que esto sea posible. Sí, agradecer también a las industrias de San Carlos, todos los comercios que nos ayudaron para hacer los sorteos de los premios, así que bueno, muy contentos y bueno, a full con este bingo para obtener nuestros trajes, que es nuestro objetivo. Vemos en la parte artística que el escenario también se luce con sorpresas también, como lo habían adelantado. Sí, sí, ya pasaron las chicas de gimnasia hace un ratito, gimnasia artística, pasaron los chicos del ballet comunal de folclore a cargo de Miguel Massimino, ahora nos toca no solo la actuación del suizo, están los chicos de Ambori y Paporello tocando y bueno, está también la humorista Cordelia dando vueltas por el salón y animando la fiesta y están todos muy contentos. Así que bien, y nos quedan también los chicos del grupo de Sicurita Kiri, que dentro de un ratito se van a presentar. Bien, seguramente ya están pensando que esta es una buena oportunidad, ¿no?, para tener un beneficio que les reditúe el bingo, digo, ¿no?, una buena propuesta, un buen evento para ustedes para seguir haciéndolo. Sí, sí, por el momento vamos a tener buenos resultados, todos positivos, así que estamos muy contentos y bueno, orgullosos de que el pueblo también colabore con nosotros.